Hola, ¿qué tal a todos? Bueno, hoy nos encontramos en Pitcher Goff y seguimos con nuestro recorrido. Esta vez llegamos hasta las Fuentes Doradas que están acá. Recordemos que esta era residencia de verano del Sar Pedro el Grande. Y bueno, se construyó para competir con el Palacio de Versalles y creo que le quedó bastante bien porque pues podemos notar que es un lugar majestuoso en realidad. Las Fuentes, oro por todos lados, se ve bastante bastante atractivo para visitar y pues como pueden notar ustedes está lleno de turistas de todos lados. En realidad, pues los precios de entrada varían. A los rusos les cobran 400 rublos que vienen siendo como 150 pesos y a extranjeros 900 rublos que son como 300 pesos. Y pues aunque hable ruso te checan el pasaporte, entonces no hay manera de que los engañes. Pero está padrísimo este lugar, jamás había visto nada así. En realidad, todo lo que rodea el Palacio pues es puro lujo. Se nota que a este Sar le gustaba, le gustaba todo lujoso al Sar Pedro el Grande. No por nada fundó a San Petersburgo como la capital imperial de Rusia en el siglo XVIII. Porque es puro lujo por todos lados, San Petersburgo, puros palacios gigantescos que se pueden contemplar. Las cúpulas doradas del museo junto con las estatuas también. Y pues bueno, repleto de turistas de todos lados. Es en realidad una maravilla lo que estamos viendo acá y vale la pena visitarlo. Veamos cuántas estatuas hay. La entrada al museo la pueden hacer solamente excursiones. Eso es algo que en realidad no me gustó. Bueno, ni a los rusos solos los dejan pasar al museo que está allá. Es el edificio de allá. Si no vienen con una excursión ahí sí, como que están privatizando las cosas. Me recuerda a un país. Pero en general... Bueno, aunque no podamos pasar al museo porque pues vengo yo solo. Y contemplar las fuentes es algo bastante maravilloso. Los jardines que se encuentran más adelante. Pero el atractivo principal es este. Las fuentes de Peter Goff. La residencia de verano del Sar Pedro el Grande. Majestuoso lugar simplemente. No hay palabras para describirlo. Jamás había visto nada así. Majestuoso. Repleto de flores también por todos lados en sus jardines. Que maravilla en realidad. Que maravilloso lugar tenemos frente a nuestros ojos. Entonces amigos, si no van a tomar una excursión o no irse a un grupo. Pues les recomiendo leer antes de visitar el palacio para que tengan una idea de lo que es. No van a poder pasar al museo de todas formas. Ni de cerca a ver las estatuas. Porque ahora solo se les permite a los excursionistas. No, o sea con el grupo. Pero de todas maneras contemplar estas vistas es algo increíble. Y no puede faltar en su lista para... De lugares para visitar el palacio de Peter Goff. Acá. En San Petersburgo. Bueno. A las afueras de San Petersburgo. Como unos 30 kilómetros más o menos. Majestuosa obra de arte del sal Pedro el Grande. Bien.